¡Hey! Buenas a todos, aquí Emi de ProRex comentando y estamos de vuelta aquí en Minecraft. Ah, ¿por qué hablaba así? ¿Qué onda gente? ¿Y tú cómo están? Bienvenidos al capítulo número 6... no, 7, 7... ...del edificio más grosso de Minecraft. Vamos a seguir haciendo la casita. Primero quiero agradecer ayer por boludear. Puse si llegamos a los 35 likes, subo la parte número 7 y llegamos como a los 40 y pico. Así que muchas gracias. Se agradece mucho. En fin, vamos a terminar haciendo esto, que tengo que hacer así. Ah, no, ya me acuerdo qué quería hacer. ¡Qué pollo que tengo! En fin. Estoy viendo cómo lo podemos hacer... ...porque quiero hacer un edificio bien bueno. Ahí, ahí. Ahora van a ver qué estoy haciendo. A ver, rompemos... ...este... 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 ...y este... ...ahí tendría que poner... ...este así... ...este lo tendría que romper... ...clac, clac... ...y quedaría así. ...y en el otro también, ¿no? Así queda... ...todo... ...no sé si estoy haciendo cagadas... ...ahí uno... ...y perfecto, ya me empiezan a molestar Steam. ¡Mute! 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 Steam, mute. ¡Muy bien! Ahora... ...rompemos acá... ...y... ...queda toda la magia... ...no, espera, ese no tenía que romperlo... ...este... ...este sí... ...este no... ...me está quedando... ...acá hay tres... ...uno, dos, tres... ...y acá... ...no... ...así que vamos a agarrar así... ...vamos uno acá... ...cuatro acá... ...y la vida... ...de un constructor... ...eh... ...y ahí está... ...ustedes dirán qué carajos es esto... ...es para que vaya tomando forma... ...es de arriba... ...también... ...podría poner... ...otra forma acá... ...que salga desde allá... ...pero creo que ahí está bien... ...ah... ...no, no está bien... ...vamos a hacerlo... ...bien... ...simétrico... ...entonces... ...una acá... ...otra acá... ...y otra acá... ...y no sé por qué... ...no me alcanza... ...a ver... ...si rompemos ahí... ...perfecto... ...a ver si está todo igual... ...vamos a armar... ...y ahora que ya tenemos... ...la agarramos la onda... ...vamos a hacerlo todo... ...muy bien... ...qué carajos eran ustedes... ...esto es el... ...la especie de... ...de borde que voy a armar... ...voy a hacer uno así... ...otra así... ...tomo la forma de un edificio... ...re loco... ...eh... ...entonces... ...partiendo de la base... ...hacemos una estrella... ...o sea de esta base... ...esperá... ...oh no tengo comida... ...ahí está... ...bien... ...unas chuletitas... ...eh... ...partiendo de la base... ...ponemos uno acá... ...y otro al costado... ...de esos dos... ...hacemos... ...una mini... ...pirámide... ...por así decirlo... ...pero acá faltan bloques... ...de... ...de... ...de los cocinados... ...acá estos... ...eh... ...y bueno... ...ese prácticamente sería el diseño... ...o sea... ...un piso como éste... ...y el otro... ...como éste de la estrella... ...entonces... ...partiendo de este bloque... ...una acá... ...otro acá... ...este lo vamos a sacar... ...y este acá... ...y así... ...y este acá... ...agarramos pico... ...y quedaría así... ...del otro lado lo mismo... ...una acá... ...otro acá... ...sí... ...otro acá... ...y otro acá... ...romperíamos... ...este... ...este... ...y este... ...y nos quedaría así... ...creo... ...y a ver del otro lado cómo nos quedó... ...sí... ...nos queda igual... ...ahí está... ...para que lee más... ...más onda... ...más flow... ...eh... ...vamos a hacer lo mismo de este lado... ...tenemos... ...uno acá... ...otro acá... ...otro acá... ...otro acá... ...garramos el pico... ...uno... ...dos... ...tres... ...perfectos... ...uno acá... ...una acá... ...una acá... ...una acá... ...tenemos el pico... ...uno... ...dos... ...tres... ...perfectos... ...último lado... ...tenemos... ...uno acá... ...una acá... ...y esto lo hacemos así... ...uno... ...dos... ...tres... Y rompemos este Último Estoy escuchando un zombi cierre loco 1, 2, 3, 4 Bueno Ahí quedó bien Ahora lo que quiero empezar a hacer Es llenar todo con vidrio Acabo de calentar acá No sé por qué el vidrio se calienta Ahí está Y empezamos a llenar ¿Cómo vamos a llenar esto? En los bordes no los llenamos Si no los llevamos en las partes planas Ah, podemos convertirlo en vidrio En vidrio pro Creo que te da lo mismo Así que Supongo yo que te da lo mismo Y me sobraron 4 Ahí está Así agarramos un poco Total Hacer ahí 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 Bien Este capítulo va a ser un poco de eso Más de que todo Construcción Acá vamos a poner unas columnas Así no queda bugeado con la puerta y eso Ah, necesito recomendaciones para la puerta Estuve leyendo sus comentarios Me dijeron muchas cosas Pero también necesitamos recomendaciones para la puerta Si vamos a hacer una puerta cuadrada Si vamos a hacer una puerta con pistones Si vamos a hacer la típica puerta de hierro Si no hacemos puerta Hacemos una trampa de lava Para pasar Y bueno, eso prácticamente Acá hay que usar el último borde Espera, si pongo un bloc acá Queda bugeado Si La puta madre Este lo tengo que romper Bien Me ha lastimado lo de desperdiciar vidrio Dos Este lo tenemos que dejar El último bloc que siempre lo dejamos Porque si no se queda bugeado Y que hay un hueco Un hueco que no va a tener Con que taparlo Vamos a hacer que este también le arre Perfecto Entonces Un espacio Y este lo dejamos Hacemos el mismo acá arriba Vamos a empezar acá Si no nos confundimos Y Perfecto Esto ¿Por qué queda así? ¿Qué manera de desperdiciar vidrio? What? That bug ¿Qué carajo pasa ahí? Tenemos que ir al nether A buscar A buscar cosas rositas Como La nether rack Y todo eso No sé si en esta versión Se puede A ver si con esto nos alcanza Se puede hacer nether rack Con el kerfteo este De los lingotes Que los que tienen que quemar Etc Esto es un poco tedioso Pero en fin Va a quedar bien Así que No me molesta Ahí está Perfecto Empezamos por acá Subimos por acá Y le empezamos a dar Puse acá Puta madre No Ahora vamos a poner Acá Y acá si no nos confundimos Muy bien Ahora abajo Tac 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 Perfecto Ahí No lo pone Pone el hijo de puta Ahí 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 me está mareando esto Ahí 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 Uno más Y Ahí está Ya solo nos falta Una pared Está quedando bien Está quedando bien Me está gustando Obviamente Toda esta piedra horrible Que tenemos acá Ya le pijé Toda esta piedra horrible Que tenemos La vamos a cambiar Por otros Otros Bloques Que me recomiendan A ustedes Si fuera por mí Le ponga todo piedra Pero bueno Así Opa ¿Este lo pasamos? Yo que sí Ajá Muy bien Perfecto Y ahora la parte más tediosa Que es esta Yo creo que como Tengo que usar un desierto Si queremos hacer Todos los pisos con vidrio Supongo que sería Lo más adecuado Muy bien Ya pusimos los vidrios Nos sobraron un poco Que los vamos a guardar Porque sí Un poco Un poco mucho Voy a calentar este pollo Y horno Muy bien Y qué vamos a hacer ahora Tendría que terminar esto Que no tengo semillas Vamos a tener que ir a buscar Las vacas Eso es lo que diría yo Pero No tengo trigo Así que vamos a A juntar trigo Acá Tendría que hacer un paredón Que sepa estas dos ¿No? Vamos a hacer Vamos a hacer un paredón ¿Para qué? Ya van a ver Vamos a hacerlo con esta madera total Dos, tres, cuatro, cinco, seis Ahí Manqueando un poco Ahí, ahí Ahora van a ver Voy a hacer este pequeño paredón Para que tengan su privacidad Ahora vamos a romper este Y agarramos nuestro baldecito Piquemos agua Y... Acá supongo que está bien Trigo free Como que no Ahí está Perfecto Este riego nos va cayendo para allá Así que vamos a agarrar otro balde agua también Total tenemos dos Ahí va Ponemos de este lado No sé si va a llegar la corriente Está ahí Parece que nos llega Así que mira Vamos a hacer un bloquecito acá No, un paredcito acá también No vamos a hacer ratas con la madera Total Nos sobra Y vamos a ponerlo acá Ahí está Agarramos este y lo ponemos acá Agarramos este y lo ponemos acá Y en unos segunditos Tenemos todo Todo ready Este por ejemplo Vamos a poner acá Y sacamos esto Ya tenemos corregado con agua Ya tenemos el trigo Ya se está haciendo de noche De vuelta No Me olvidé fijarme Fijarme Cuanto tiempo iba Pero bueno Ahora me voy a fijar Terminamos el otro y me fijo Ponemos acá 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 Ya tenemos trigo Rápido que hice esa noche Me viene el creeper Ahí Ahí Perfecto Ya tenemos una buena zona Ah, tengo que iluminar ahí también, ¿no? Ya me parecía Termino el otro lado de la zona ahí De los cultivos Y ¿Tengo antorchas? Por supuesto que sí Vamos a agarrar Mueva armadera Vamos a poner Uno acá Otro acá Otro acá Y otro acá Por simple decoración Vamos a terminar esto Así también Y acá Nos cerramos un poquito de madera El paredón sirve para ambos Listo Perfecto Voy a hacer una pequeña pausa A ver cuánto vamos Bueno, habíamos 15 minutos Así que ahora son las 3 y 5 Así que a las 3 y 10 Vamos a terminar el capítulo Vamos a agarrar la hoja Que la tengo a mano Vamos a agarrar esta semillita que nos sobraron Y vamos a terminar de plantar acá A ver si ya vamos a agarrar la hoja Supongo que sí Supongo Agarramos semilla Y 1, 2, 3, 4, 5 Nos quedamos cortina Así que bueno Ahora con el trigo este que tenemos Vamos a buscarle la vaca Señora vaca Señora vaca Yo le agradezco por todo lo que nos da A ver Está la pobre vaca bubiada Vamos a rescatarla ¡Uh! Son dos Nos sacamos la lotería Vengan señores vacas Vamos gordines Muevan, muevan, muevan Ah, vos también estás cuidado Por así Ahí está, vamos Vamos Con que venga una Yo soy feliz Ya tengo para el asadito Ah, vamos No se dan fea que está Van a venir muchachas Ya me lo deben ir Que se van a A toquear acá Las vacas Así que vamos a poner Ahí está Vení, vení, vení Dale Vení Vení, vení Mirá Tengo comida yo No, no te toquees Por favor No seas tan inútil Vení, vení Dale, dale Vení No te va a ir a la edificia Vamos 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 Que tengo que terminar El capítulo 10 Dale Dale Yo sé que me deseas Dale Salta Muy bien Ya casi Ya casi está más, ¿verdad? Ahí Un poquito más Dale 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 Hija de puta Ahí está Muy bien Y si ganaste Un pasaje directo A la parrilla Llegamos con la otra ¿Dónde estás? Ah, mira que se fue Ah, se fue a tomar agua Vamos, gordo Vamos, vamos, vamos Bueno Ahí estás más viva Ahí estás más viva Y a poquito Creo que esto es lo más tedioso De toda la serie Por acá, por acá Vení Mirá, mirá Ahí se hizo un 360 Ahí ¿Qué no sabes? Hubiera un acoso Vení para acá No te vayas para allá, boludo Vení Dale ¿Qué quieres? Que te empuje Te quedo trampado Vamos, vamos Dale ¿Qué cosa la vaca, che? Vamos, vamos, vamos Va queriendo Va queriendo Va queriendo Va queriendo Dale Ahí te quedaste No, no, no No te vayas No te vayas Disculpa, disculpa Dale, boludo Tengo trigo Te lo estoy mostrando Puedes venir Por favor 360 de vuelta Vamos, vamos Que te conseguí pareja Entrale, entrale, entrale Vamos los pibes Y Ya tenemos vaquitas Ahí salió una experiencia Vamos a darle que comer A las Ah, no tengo más semillas Vamos a buscar un par de Ese pato Bien Le damos de comer a pato Y finalizamos el episodio De hoy Como entra una puta semilla Una, dos Cuatro Ya estamos Eh, vengan patos Es hora del amor Arte también Pero como son dos Ahí está Un poco de amor familiar Eh Tijeras tengo Dime que guardé las tijeras Ah, no, acá las tengo Vamos que ya es un I10 Se nos está acabando el tiempo Esquilamo 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 Y salió un negrito Nuestro negrito más Necesitamos más colores Necesito la ápila azul Para conseguir más migas Vamos a agarrar los huevos Y la experiencia Y ahora A romper los huevos Literalmente No nos salió una mierda Fuera, fuera, fuera Permiso Permiso Ahí está Eh, creo que ya vamos Finalizando el capítulo De hoy Capítulo número 6 7 Siempre me confundo Así que bueno Capítulo número 8 Cuando lleguemos No sé Vamos a poner un objetivo Medio pelotudo Si no lo cumplen En igual Saben que voy a subir el capítulo No porque lleguemos a tal cantidad de likes Voy a subir el capítulo así Súper rápido Apurado Pero bueno Vamos a poner un objetivo así Todo por lenta Pusimos 35 en el capítulo anterior En este vamos a poner 50 Si llegamos a 50 likes Seguimos en el capítulo más rápido Bueno gente Nada más Recuerden suscribirse Decime en Facebook Seguirme en Twitter Ya vamos a hacer otro minando Por el momento no necesitamos Vamos a empezar a rellenar la casa A buscar más bloques Etcétera Y hasta acá el capítulo número 7 El edificio más grosso de Minecraft Nos vemos hasta la próxima Chau chau Chau